¿Cuál es la oportunidad de ayudar al equipo? Al final me acoplo como sea, entonces bien, estoy contento, muy contento la verdad No hombre, al final como te he dicho antes en la primera parte, todos los partidos son complicados Pero ha sido un partido muy difícil, que ya te he dicho que ningún rival es fácil Y al final hemos conseguido nuestro objetivo que es ganar, así que contentos por eso No diría a lo mejor eso, pero es verdad que estamos demostrando que somos buenos jugadores Y que somos un gran equipo sobre todo, al final el equipo es... No se puede ir uno a ganar el partido, al final tienen que jugar los once o, bueno, a los del banquillo también Que también tienen ese... pues que hacen grandes a los jugadores que están jugando titulares Y luego que salen de suplente y lo hacen muy bien Pero hay que seguir así y conseguir nuestro objetivo, que es esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!